Me puedo dar... Ir relativamente... easy. No, no, no. Ahora vuelvo, voy al baño. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora es... Vale... Vale... No sé por qué lo miro. Porque me hubiese dado una rabia que tuviese cactus ahora... No sé por qué... 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 ¡Suscríbete! 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 Al menos tengo cama Que esto me asegura si o si Lugar donde hacer respawn Tengo comida Yo cuento Yo cuento Estoy por dejarle la RAM por defecto Porque no se Porque que error es el que tiene Una carga excesiva de la CPU De la CPU no puede ser Es que de la CPU no puede ser Si la CPU está al 40% O sea que coño La CPU está al 40% Pero estas cosas es por lo que Yo dejé de streamear en PC ¿Te pasa esto? ¿Y qué haces?